La Ministra del Trabajo visitará la capital departamental para este miércoles, donde tendrá una amplia agenda de recorridos en nuestra zona. Carlos y Alucosí vienen mañana con una agenda bastante importante también, que expresa entre otras cosas, digamos, ellos van a venir a firmar un convenio, creo, a traer la buena noticia para los confeccionistas, porque creo que 3 millones de prendas cerró el Ministerio de Salud con una asociación allá en la capital y a Itapúa le va a corresponder 30.000 prendas, digamos, ¿verdad? Entonces, en el Servicio Nacional de Promoción SNPT, a las 9, una reunión con el sector empresarial en el SNPT, a las 10 y 30, una verificación de empresa para control del cumplimiento de medidas sanitarias, a las 14, lanzamiento del plan de certificación ocupacional, que esa silla va a ser acá en la gobernación a las 14 horas, y continúa después con la firma, acá en la gobernación también con la firma de convenios, tanto con el Rotary Club Norte, como con la Fundación Divina del Niño Jesús y el Club Sorostimis. Después acá, de acá la gobernación se traslada al supermercado La Familia, donde también se van a llevar a cabo algunas actividades del Ministerio del Trabajo. De cualquier manera, estas son cuestiones que sí, que yo acompaño también, pero hoy nuestra ciudadanía, acá lo que... el problema es la comida diaria, ¿verdad? Yo creo que no hay nada más indignante, digamos, que solicitar aquí de víveres, o participar, digo, participar, a pesar de que hoy tenemos que despojarnos un poco también de todo tipo de prejuicios, el tema de las ollas populares, que fue lo que salvó realmente... Muchísimo salvó. Muchísimo salvó. Entonces nosotros estamos también comprometidos con eso en la medida de nuestra posibilidad presupuestaria. En horas de la tarde de este miércoles, la misma realizará una visita a la gobernación de Itapúa, donde mantendrá una reunión con la máxima autoridad departamental.